Cementos Argos es una organización multinacional productora y comercializadora de cemento y concreto. Gracias a su capacidad instalada, la creación de valor para sus clientes, la innovación constante y su compromiso con la sostenibilidad, Argos es el líder en Colombia y se ha convertido en un importante actor del mercado del cemento y del concreto en el continente. Es el quinto productor de cemento en América Latina y el segundo en el sureste de Estados Unidos. Además, es el tercer productor de concreto en Estados Unidos. La compañía opera en 15 países de América y tiene plantas de cemento y o concreto en Colombia, Estados Unidos, Panamá, Haití, República Dominicana, Honduras, Surinam y la Guayana Francesa. Datos relevantes. La compañía cuenta con 13 plantas de cemento, 5 barcos propios y uno rentado de manera permanente, 1.405 vagones de tren, 32 puertos terminales, más de 2.480 camiones mezcladores, 89 centros de despacho, más de 312 plantas de concreto, capacidad instalada de cemento de 23 millones de toneladas, capacidad instalada de concreto de 17.3 millones de metros cúbicos. Equipo directivo. Las principales actividades de la Junta Directiva de Cementos Argos son la toma de decisiones encaminadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos corporativos y el seguimiento de las acciones que se toman para lograrlos, procurando la búsqueda permanente del mejor interés para sus accionistas. La administración de la compañía está a cargo del presidente y los vicepresidentes, quienes atienden las directrices que les fijan la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva. Una buena característica es que es una dirección muy moderna, muy participativa y con profesionales conocedores de la industria. Matriz, DOFA, Fortalezas. Integración vertical de energía, producción de cemento y prestación de servicios. Posicionamiento local e internacional, posicionamiento en sector constructor, servicio de distribución muy fuerte y rentabilidad. Oportunidades, financiamiento directo a los constructores sin bancos como intermediario. Fidelización de las fiencias, financiación a través del sector público por medio de emisión de bonos o acciones. Variables macroeconómicas, vidas 4G y respaldo a productores nacionales de cemento y en la construcción de viviendas del Estado. Debilidades, fluctuaciones de los precios de las acciones en el exterior. Menor trayectoria internacional de la competencia. Fluctuaciones, amenazas, fluctuaciones de los tipos de cambio. Gracias a la volatilidad y decisiones macroeconómicas, porque Argos tiene subsidiares en Estados Unidos que pueden verse afectadas. Tensiones políticas en Estados Unidos, tensiones con el coronavirus, políticas cambiantes, función de Holstein y La Fars para crear líder mundial de cemento. La amenaza de competidores. Los principales competidores de cemento Argos son CEMEX y Holstein. Programa BEST. El programa BEST surgió como respuesta al aumento de los costos de manufactura y la poca utilidad generada por algunas plantas. Como resultado, se realizaron ciertas inversiones en unos activos no deseados para invertir en tecnología para las plantas nacionales, aumentar los niveles de vida y disminuir costos. Además, con el programa BEST, se busca mejorar la fuerza administrativa y los ingresos no operativos. También se desarrolló una nueva mezcla de clinker, que está siendo un elemento clave para la fabricación de concreto y cemento, logrando que los márgenes mejoren y los costos bajen notablemente. Cadena de valor. En el caso de Colombia, su cadena está caracterizada por tener una fuerte integración vertical hacia adelante y hacia atrás. Empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial de la compañía participan en el negocio cementero de diferentes maneras. Unas como proveedoras de materias primas y materiales, otras como abastecedoras de energía, otras como transformadoras del cemento en productos con mayor valor como el concreto, otras en su distribución y otras como recicladoras de escombros que se transforman en residuos útiles. La cadena de valores está conformada por cinco eslabones. Primero, los proveedores de materias primas, materiales auxiliares, materiales semiacabados. Los productores. El proceso de fabricación de cemento y de concreto se resumen cuatro etapas principales. Extracción, molienda de materias primas, homogenización, producción del clinker y la molienda de este último. El resultado es el cemento que luego se ha almacenado en silos para luego ser empacado en sacos y transportado a franja. Su producción comienza con la selección de las materias primas, los agregados, el aditivo y el agua. Para este proceso, Argos utiliza sofisticados equipos sistematizados de medición y dosificación. Concluido este proceso, el concreto se puede obtener tanto en la planta como en los propios camones de extradores. Distribuidores. El cemento pasa a ser transportado a sus mayoristas almacenes de cadena o puntos de venta directos de Argos, llegando así a manos de sus distribuidores, quienes se encargan de ponerla a rotar, darla a conocer y así llegar a manos del consumidor final. Clientes, quienes son los consumidores del producto terminado y reciclaje. Argos cuenta con recicladores de los residuos de la construcción, transforman los residuos de construcción en agregados útiles para ser reincorporados en la producción, ya sea del cemento o del concreto. Principales accionistas. Cementos de Argos tiene en diciembre de 31 de 2019 un total de 1.151 millones de acciones ordinarias en circulación, poseídas por 6.311 accionistas. El mayor porcentaje de las acciones las tiene el grupo Argos. Estrategia MEGA. La nueva meta grande y ambiciosa MEGA de Cementos Argos es alcanzar en el año 2025 ventas de 15.000 millones de dólares, y más aún que el 20% de ingresos promuevan de procesos de innovación. Esto implica un trabajo enorme de multiplicar hasta por 5 veces el tamaño actual de la organización. Errores de la compañía. Esta compañía se ha visto involucrado en un escándalo que en Colombia han generado un ruego a lo político, como fue a hablarse con sus competidores para mantener un nivel de precios muy similares, hecho que fue sancionado con grandes multas por parte de la superintendencia de la industria al comercio. Crecimiento. El principal mercado con el que cuenta es Estados Unidos, ya que ellos demandan más de la mitad del concreto global y una tercera parte de todo el cemento que produce Argos, lo que le otorga actualmente casi el 60% de los ingresos totales, además de brindar la capacidad más grande de producción para la compañía. Al tener un mercado tan alto en Estados Unidos y ser el tercer productor de cemento, le otorga una gran ventaja ya que permite exportar a más de 30 países en el mundo. Vale la pena destacar que las razones principales del crecimiento de sus ingresos se debieron al alza del volumen del cemento y concreto despachados, además de una mejora de los precios. Margen de vida. Este indicador nos permite ver la eficiencia de los ingresos que tiene la compañía por las ventas generadas, es decir, por cada unidad adicional que producen están logrando más beneficios año a año y esto se puede corroborar con el almuerzo de sus ventas. Estos volúmenes de cemento y concreto reflejan un crecimiento positivo principalmente por la demanda en Estados Unidos. El crecimiento de cementos Argos se debe dar parte a su expansión geográfica dentro del continente, atacando distintos mercados y expandiendo sus necesidades. No solo se consolidaron como el único proyector de cemento blanco en el país, sino que decidieron crecer en niveles globales y expandir su frontera. La valoración fiscal que se dio en el 2017 a través de la reforma tributaria de Estados Unidos permitió que las tasas de impuestos disminuyeran en un 15% y la venta de activos no estratégicos generó reducción en sus gastos. En cuanto a la regional del Caribe y Centroamérica, la compañía utiliza sus tres plantas de producción en el Caribe para lograr distribuir en todo el sector, reduciendo un poco el monopolio de Cemex como principal productor en la zona de Centroamérica. Es un mercado que ha venido en alza por el acceso a más países de los inicialmente previstos como la zona Honduras y Haití. Hoy en día esa regional representa alrededor de 600 millones de dólares de ingresos anuales. Colombia, por su parte, ha venido desarrollándose como un ingreso considerable a través del desarrollo de infraestructura vial y las obras pactadas en pro del crecimiento del país. Rentabilidad. A pesar del poco rendimiento que se obtuvo años atrás por el aumento en los precios de diésel, el aumento en los precios del carbón y la adquisición de plantas de clinker y cemento en Estados Unidos, Cemento Sargoso por rediseñar su sistema energético, incluyendo energías renovables como fuentes primarias, el uso de biomasa, el uso de residuos industriales mezclados. También con la implementación del programa AVEZ se logró hacer de manera más eficiente la relación clinker-cemento y una mejor operación logística a lo que resultó en mejores resultados para el 2018 y 2019, lo que ha resultado en la venta de activos que no son estratégicos y no generan valor para la compañía. Capital de trabajo y la rotación de cuentas por cobrarles está disminuyendo el diálogo que se traduce en que la empresa está buscando hacer efectivo sus ventas de una manera más rápida. A su vez, las cuentas por pagar a proveedores aumentan poco. Todo esto buscando tener más efectivo para invertir en activos y proyectos como el programa AVEZ y compra de Odisa. Es importante destacar que Cemento Sargoso espera que la operación en Estados Unidos genere un roce superior al 7% más cerca de su costo de capital. En deudamiento Cemento Sargoso viene disminuyendo año a año sus obligaciones financieras. Este dato es soportado gracias a los buenos resultados que viene generando la empresa, tanto a nivel nacional como internacional. En Estados Unidos el clima nos favoreció, permitiendo aumentar la utilización de capacidad de las plantas. Otro indicado positivo y muy alimentador del entorno económico saludable en USA fue la ejecución exitosa del incremento de precios de empleo y sus permitieron afrontar las deudas de una mejor manera. Es importante resaltar que Cemento Sargoso presenta un buen indese de cobertura ya que este es mayor que uno, demostrando que es solvente y que puede afrontar de una buena manera sus deudas. A su vez, la cobertura nos indica que hay buen objetivo para invertir en nuevos activos y nuevos proyectos o situación que están realizando actualmente. Flujo de caja histórico. Desde el 2018 se está realizando una estrategia de flexibilidad financiera para la generación de valor, optimizando el KTNO y racionalizando la inversión en CAPEX tanto en USA como en Colombia, mercados que muestran un crecimiento desde entonces. Sin embargo, el mercado en Colombia se ve afectado en la cadena de valor de la compañía por la inflación del costo del combustible, en especial el del carbón, lo que explica el aumento del costo variable. Esta materia prima es fundamental para cumplir el objeto social de la compañía, ya que requería en el proceso de fabricación de cemento y el concreto. Este impacto negativo puede ser mitigado en gran cuantía por la estrategia de flexibilización. Una variación negativa en el KTNO dice que la empresa está castigando en menor proporción la cartera, respaldando su operación con dinero providente de proveedores y no con su propia cartera. Cementos Argos genera productos de cada positivo durante todo el periodo relevante, por consiguiente podemos concluir que la empresa bajo este modelo es atractiva para los accionistas. EVA. En cuanto al EVA, en el periodo de tiempo estudiado durante todos los años está destruyendo el valor dado a la cantidad de activos que posee. Esto dado que la organización en este periodo vivió un cambio en su enfoque estratégico, invirtiendo gran cantidad de capital en la adquisición de propiedad planta de equipo para aumentar su capacidad en las plantas. Bajo estos resultados, se puede decir que las inversiones que se dieron en sus activos no generan la rentabilidad esperada por las acciones. Opinión. Finalmente, podemos decir que Cementos Argos es una empresa rentable que año a año ha ido trabajando por obtener liderazgo en el sector cementero. Ha invertido en la ampliación de su capacidad para ir incrementando sus ingresos cada año. Ha invertido en investigación y desarrollo. Es una empresa que muestra crecimientos año a año y maneja muy bien su endeudamiento. Además, crea estrategias brillantes como su programa Aves, el cual ha sido fundamental para lograr los resultados actuales. Aún así, la empresa debe ser precavida a la hora de realizar las inversiones de la empresa, dado que está destruyendo valor por la poca eficiencia de los activos a la hora de agregar valor a la compañía. Seguramente, podemos afirmar que Cementos Argos va a seguir manteniendo su liderazgo en el sector cementerio, dado que tiene buena solidez financiera e invierte en investigación y desarrollo. Además, vemos con optimismo el sector, es contracíclico por la naturaleza y está bien estructurado. Los programas de vivienda en Colombia van bien y eso es un buen indicado. Por otro lado, pensamos que la capacidad de Cementos Argos para adaptarse a un entorno dinámico y tenerlo como referentes a la sostenibilidad y la innovación estaba en su estrategia emprendida y aplicada con coherencia y disciplina por la compañía en la última década.